Como una de las invitadas de este Salón del Manga a la cantante Yuki, una cantante de J-pop una joven promesa que también es conocida por su trabajo con las Jelly Beans que ha realizado diversas giras por Europa y que va a estar con nosotros durante dos días en el Salón del Manga Ella ha hecho hoy un mini concierto en el espacio de Selecta Visión que es el espacio donde están sus discos y donde ella realiza las acciones promocionales de firmas y mañana la tendremos en un gran concierto en el escenario a las 6 y cuarto de la tarde Entonces una primera pregunta para romper el hielo antes de que empecéis a preguntar vosotros que le quisiéramos hacer a Yuki es que nos hablas un poco del fenómeno del J-pop como lo ven ellos fuera de Japón o sea el impacto que tiene la música pop japonesa fuera de su país es que nos hablas de la música pop japonesa Sinceramente, hasta que yo salí de Japón, no sabía exactamente esta explicación que había hacia J-Pop. Y ahora que ya he salido de Japón, sí que lo noto y también tengo contactos directos con los fans. Y sinceramente estoy muy contenta y estoy muy agradecida por este fenómeno que ha surgido en estos últimos años. Yuki se aso bien, sí y además de cantar, es DJ, Yuki. Yo misma tenía unas programaciones en la radio, incluso participé en algunas publicidades, pero ahora mismo actualmente no participo en estas actividades, pero en el futuro sí que me gustaría retomarlas. Pero me pongo muy nerviosa a la hora de hablar, como lo habéis notado, prefiero cantar. ¿Qué? ¿Qué es lo que más te gustó de hoy? ¿Qué? ¿Qué의ión? A moi. ¿Qué? ¿Albo? ¿ hundred? ¿Quién acá? ¿Qué? ¿Nissionen? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién cada produzida por ti? ¿Quién más? ¿Quién cada vestido Pueda? ¿Quién su strony es con nozzle tiendmas, no? ¿Quién más? Y luego ambiente de las ciudades, se encuentra que es muy, muy español y es lo que me gusta. Yo quería preguntarte, Yuki, ¿cómo nació de ti la vocación de ser cantante? Si eres pequeñita, escuchas música, hip hop o no sé, la forma en la que tú decidiste ser cantante o vertiente. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Yo a la vez que me gusta cantar, me gusta cantar, pero no tenía esa vocación tampoco. Pero cuando ya crecí, pues eso es cuando realmente quise ser cantante. ¿Qué es lo que me gusta? Me gusta cantar. Me gusta cantar. ¿Qué es lo que me gusta? Yo me gusta cantar. Porque, como yo le gusta cantar, campo cantar yiendo, tu te crees que hagan parte de la canción. Y yo como cantar a un grupo y solo. Y yo le gusta cantar. Ya supe que quería ser realmente cantante. Creo que elegí esta carrera artística porque siempre a mí me gustaba transmitir algo hacia las personas, hacia el público. Y por ese motivo yo creo que también elegí este camino. Te iba a preguntar, ¿hay algún grupo tanto de Japón o del extranjero que te haya influido a la hora de escribir alguna canción o para elegir alguna melodía o algo? Yo creo que no me gustaba mucho, pero hay muchas cosas que me gustaba. Hay muchas cosas que me gustaba. ¿Qué es lo que me gustaba? 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 Me gustaba muchísimo escuchar banda sonora de las animaciones, de animes. Tal vez esa podría ser una de las influencias que podría tener hacia mi estilo de humor para ser cantante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!